Hoy acabamos de hacer una presentación por parte de la querella. Natalia ha solicitado al señor fiscal, al doctor Hugo Costilla, que en función de los comentarios y de las noticias que han circulado en los medios periodísticos y digitales durante el fin de semana, en lo que daría cuenta de la existencia de un testigo que conocería de algunos elementos relevantes a las investigaciones que hemos hecho una presentación al fiscal solicitando que inmediatamente se lo citen en los términos del artículo 227 del Código Procesal Penal para que se presente y pueda declarar, en términos formales y con las garantías que corresponden, sobre los distintos pormenores que él manifiesta conocer, que habrían ocurrido el día 4 de diciembre en ocasión de que quien fuera su esposa, una funcionaria policial que depende de criminalística y que habría tenido intervención el día 4 de diciembre en el domicilio de Juan Carlos Rojas, habría realizado alguna maniobra con claros fines de encubrimiento del crimen. Esta situación, en función del tenor de las expresiones de este hombre, quien sería funcionario policial también, consideramos que es sumamente relevante y urgente generar la oportunidad para que este señor pueda expresar qué es lo que conoce al respecto. Así que esos son los términos de la presentación. Bien, doctor, todo esto se desencadena a raíz de una denuncia de violencia de género, una relación de pareja entre ambos numerarios policiales, pero en el medio queda la figura del caso Rojas. Claro, nosotros particularmente desconocemos cuál es el pormenor de la situación o cuál es la situación preexistente a la manifestación que este hombre ha tenido en los distintos medios. Lo que sí, por supuesto, en función de la gravedad de las expresiones, consideramos, por supuesto, siempre haciendo las reservas del caso a los fines de que él pueda manifestarse libremente y con las garantías que corresponden, consideramos absolutamente necesario que él pueda expresarse ante el fiscal, la defensa y la querella a ver qué es lo que tiene para decir, puesto que estamos hablando nada menos que del encubrimiento del crimen del ministro, en los términos en que de alguna manera la familia ha sabido denunciar esta situación, porque la familia no solamente ha planteado siempre que estábamos ante un homicidio, sino que evidentemente del estudio del expediente se puede apreciar que hubo alguna maniobra de encubrimiento y por eso nosotros hemos hecho las denuncias pertinentes desde el año pasado, situación que hemos puesto de manifiesto, la falta de perimetración, el mal manejo de la escena, el poco cuidado con algunas medidas periciales, algún levantamiento de pruebas que ha sido hecho con la máxima falibilidad posible, eso nos ha llevado, nos ha empujado a esta situación de plantear una denuncia por encubrimiento. Esta situación viene a reforzar la sospecha de la familia y por supuesto queremos saber qué es lo que tiene para decir, sin olvidar que quien manifiesta conocer sobre el hecho y manifiesta estas expresiones es nada menos que un oficial de la policía. ¿Tiene conocimiento si actualmente sigue a esta persona prófugo de la justicia? ¿Se había librado una orden de detención? Desconozco, sinceramente, como no tenemos participación en esa causa, el fiscal ni la policía nos pueden brindar alguna información ni tampoco la hemos solicitado. Doctor, ¿cuáles son los pasos a seguir una vez que esta persona pueda declarar o ya firmar los dichos extras oficiales? Bueno, si sumará un elemento de todos los elementos que ya obran en el expediente y sumará una irregularidad a todas las irregularidades que ya hay en el expediente. Nosotros hemos pedido la imputación del jefe de homicidio, hemos pedido que se realicen una serie de medidas probatorias que todavía el fiscal no las ha ordenado y bueno, estas situaciones van a seguir sumando y vamos a ver cuáles son los pasos a seguir. Por último, como esta persona, el policía masculino involucra a su expareja, la femenina, ¿se va a pedir también que ella sea citada a declarar? Vamos a ver qué es lo que tiene este hombre para decir y en función de lo que él diga, porque por lo general lo que se dice en los medios no siempre es lo que se dice en el expediente. Vamos a esperar a ver qué es lo que este caballero tiene para manifestarse y en función de lo que él exprese veremos cuáles son los pasos a seguir. ¡Gracias!